Bueno, eso creo que fue lo que se abrió en el grupo, retomar esa confianza, la alegría de jugar cada partido, creo que por ahí el grupo la había perdido y en esta última fecha se hizo mucho énfasis en eso, creo que el grupo volvió a encontrarse, volvió a creer en el fútbol que había mostrado y bueno, se dio el resultado, sí, eso poco a poco se va encontrando, con los minutos, con el transcurrir de los partidos, con el trabajo, creo que este grupo ha sido muy responsable en ese aspecto, siempre tratando de luchar, no dar nada por perdido, a todos nos dolió el resultado del jueves, pero creo que no nos quedamos ahí, eso fue la importancia del resultado al fin de semana. Esa es la confianza que el grupo había perdido, la efectividad que estábamos teniendo en el semestre pasado, no se tuvieron en los primeros partidos, el grupo lo sabía, pero sabíamos que eso había que trabajarlo, que teníamos que estar tranquilos, con la confianza de que en cualquier momento iba a llegar, y bueno, por suerte llegó rápido. Bueno, es un equipo que viene mejorando mucho, que viene teniendo resultados importantes en casa, un equipo que juega bien, que tiene muy buenos jugadores, jugadores jóvenes que siempre quiere demostrar en cada partido, pero nosotros seguir en ese alza, seguir mejorando, que es lo que le apuntamos, ya con la tranquilidad o con la confianza de que las cosas vienen mejorando, de que el equipo volvió a tener o a sentir esa alegría dentro del terreno del juego. Eso es algo colectivo, en los primeros partidos el grupo no estaba bien, no se encontraba bien, no encontraba su fútbol, por eso las individualidades no resaltaban. Esto es de trabajo, esto es del día a día, de vivir, de sentir, del dolor, muchas veces soportarlo y levantarse. Creo que este grupo ha sido maduro, esperemos que esas individualidades que se vieron en el semestre pasado vuelvan a salir a flote. Sí, han sido circunstancias de los partidos, se vio más que todo en el partido con Palmeiras, había que hacer ese desgaste, esos recorridos tan largos. El grupo, a pesar de estar con 10, siempre intentó, siempre luchó hasta el final. Creo que se notó en las opciones de gol que tuvimos, lastimosamente no las pudimos concretar, pero creo que este grupo siempre pretende eso, siempre quiere proponer, siempre quiere estar cerca al campo rival y bueno, lastimosamente en los primeros partidos no se vieron los resultados. Bueno, sabemos de la calidad que tiene, de lo que nos puede aportar, se adaptó rápido al grupo, gracias a Dios está marcando, está siendo muy productivo para el equipo, para lo que quiere el profe, esperemos tenerlo así, ya lo conocía de nacional, entonces pienso que ha sido importante lo que ha llegado a aportarle al grupo.